Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo Cambio Cambio, 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 cambio ¿No se va? ¿Derecho? Sí, derecho ¿Derecho? Derecho ¿Por atrás? Abre las piernas antes Saquen su pierna y emparejen Y regreso Izquierdo Izquierdo ¿Cuál es tu izquierdo? ¿Cuál es tu izquierda? Ya estás, caliente Listo Volan dos Volan dos Estiren los brazos Que jalen Estiren los brazos Si que jalen Vétan los brazos al derecho ¡Ja! ¡Vas! ¡Una dos! ¡Tri! ¡Ja! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ambio! ¡Ambio! ¡Vamos! 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 ¡Trotando, trotando, trotando, trotando! ¡Vamos! ¡Préndete! ¡Chiste poder! ¡Chonny! ¡Quédate del mismo lado! ¡Vamos! ¡Ahora alíñate tú! ¡Abrete, ábrete Max! ¡Abrete! ¡Ponte ya! ¡Ponte atrás, Santiago! ¡Ponte atrás! ¡Tiene sala cerrada! ¡Tiene sala cerrada! ¡Y de ahí hacen su trabajo, Víctor! ¡Víctor! ¡Hola! ¡Aj ¡Ajín! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal amigos de Play Pro? Ya somos listos para esta jornada sabatina Los equipos de Cowboys y Pumas Pumas Oro En esta categoría pre-infantil La que se enfrenta el día de hoy Listo Cowboys para Realizar La pata de salida Ahí está La devolución por parte de Pumas El lado derecho corriendo Ahí cruzando la yarda 23 Desde ahí será primera oportunidad 10 por avanzar para Pumas Es ahora primera oportunidad Y es por avanzar para Pumas Le muestran disparos Aguanta la defensiva Va la carrera con este Pequeñín por el lado de la derecha Atacó y gana en esta carrera De inicio de encuentro Gana dos yardas Iremos por ocho yardas En una segunda oportunidad para Pumas Oro Segunda oportunidad Ocho por avanzar Van a ir al aire Es pase Interceptado parece Para Cowboys Se lleva a la recepción El defensivo Pero en esa recepción También Hay un pañuelo Por parte del oficial Vamos a ver de que se trata El foul Y nos indicará el castigo Interferencia de pase A la defensiva Así que Se repite Segunda oportunidad Para Pumas Oro Bueno Tras el castigo aplicado Primero y diez automático Para Pumas Oro Los tenemos en la yarda Cuarenta y Treinta y siete Justo cerca de medio campo En esta carrera Otra vez de primera oportunidad En esta ocasión Pierde y yardas El equipo azul y oro Así que Vamos a una segunda Y largo Para Pumas Segunda oportunidad Y avance por avanzar Tiempo fuera Por parte de Pumas Es ahora Tercer oportunidad Y brinca antes La ofensiva Así que van a ir Cinco yardas para atrás A jugar Tercer oportunidad Pumas Oro Allá va el pase A la derecha Completo Ahora buscando ganar yardas Las está ganando Las está consiguiendo Y tenemos A Pumas Oro Con cuarta oportunidad Todavía lejos Del primer y diez Y posiblemente Veamos al equipo especial De despeje Por parte del equipo Visitante De Pumas Dos filters Lo que coloca Cowboys Lomas Verdes Ante la situación De despeje Por parte de Pumas Oro Quienes ya están En formación De equipo especial De despeje Cuarta y diez Por avanzar Listo ahí El pateador Listo los filters Problemas un poquito Con el fildeo Ahí la bola Queda libre Y vamos a ver Si la bola Se queda con Cowboys Tiene la ofensiva Desde su yarda Treinta En este primer Cuarto del encuentro Primera oportunidad Diez por avanzar Para Cowboys Van por carrera Y Medeto Se enfrenta La defensiva Azul y Oro Que Lo permiten Rebasar La línea de golpeo Y lo frenan Tres yardas Después De la línea De scrimmage Así que tendremos Segunda oportunidad Diez Y siete Por avanzar Para Cowboys Ahí va la carrera Por parte de Cowboys Buscándolo Esas siete yardas Y se queda muy cerca De la marca De conseguirlo Cerca de medio Campo En la yarda Treinta y nueve Desde ahí Vendrá la tercera oportunidad Buscando dos yardas Más Para el primer Y diez Tercera oportunidad Ahí va la optativa Por el lado derecho Decide quedársela Al corre Correback Rebaso medio campo Consigue esas dos yardas Y tres más Cinco en total Cinco yardas Que le representan Primer y diez Para Cowboys Otra carrera De Cowboys Que se acerca Nuevamente Al primer y diez Una carrera En esta ocasión De siete yardas Para el equipo De la estrella Solitaria De Lomas Verdes Que ahora irán Por esas tres yardas De primer y diez Primera oportunidad Diez por avanzar Allá viene una carrera Por número catorce Se está escapando Por el lado de la izquierda Sigue moviendo las piernas Rompe en contacto Este defensivo Se aferra Y lo manda Derribar Lo detiene Impide que llegue Hasta las diagonales Y vendrá Primera oportunidad Diez por avanzar En la yarda doce Del terror Que defiende Pumasoro Primera oportunidad Diez por avanzar Problemas con el centro Problemas con El arranque De la jugada Va a ser castigado Muy probablemente El equipo local Los Cowboys A brincar De manera anticipada Al centro Del juego Bueno Al parecer Más bien es en contra De Pumasoro El castigo O la muerta Chief ilegal Si en contra De Pumasoro Así que los castigados Son los visitantes Cinco yardas Y Primera Y cinco Para avanzar Para Cowboys Vamos 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 A llevar a cabo En esta segunda oportunidad Buscando por la derecha Perdió yardas Darle la vuelta Al campo Y se metió Las diagonales Parecía que perdía yardas Pero no Solamente Se fue para atrás Para tomar vuelo Recorrió esas Cuatro yardas Para las diagonales Y ahí están Los primeros seis puntos Del encuentro Para Cowboys En esta carrera Del número 22 Van por el extra Allá va el número 14 Listo Cowboys Para Reanudar actividades Después de la anotación Listo para el kickoff El equipo De Lomas Verdes Listo derecha Listo izquierda Vámonos Balón en juego Bola libre Bola libre Y Bola para Cowboys Primera oportunidad Diez por avanzar Se anticipa La defensiva Y iban a ser castigados Con cinco yardas De espumas Por un Upside A la carrera Y de inmediato Está Pumas Para frenarlo Pero a pesar De que Tenía la defensiva Encima El corredor Sigue moviendo Las piernas Nunca deja De moverse Y esta Condición Le da Una yarda De ganancia En la jugada ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 La oficial nos indica que la anotación es válida en bola muerta, foul personal en contra de Cowboys. Vamos a ver si se aplica en la patada de salida o en el punto extra. En la jugada termina el cuarto y solamente se juega el punto extra para iniciar el segundo cuarto. ¡Punto extra! ¡Punto extra! ¡Punto extra! Van por el extra, allá va la carrera y entró. El extra es bueno. Una anotación más para Cowboys que le sacó puntos. Al descuido en el kick off de Pumas Oro. Y están arriba por dos anotaciones los de casa ante la visita. Iniciamos el segundo cuarto del encuentro. Cowboys en esta pre infantil. Inicia este segundo cuarto del encuentro con la ventaja ya de dos anotaciones. A cero. En contra de Pumas Oro la visita. En esta categoría pre infantil. Semana 5 de la temporada 2022 en Onefa. Categorías infantiles. Aquí está listo el patedor. Listos izquierda. Listos derecha. ¡Vámonos! 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 Viene el fildeo y viene la devolución por parte de Pumas. Intentaron escaparse pero lo pescaron justo en el cruce de la yarda 35. Y desde la yarda 36 que es donde llegó con el máximo avance. Será primer 10 para Pumas Oro. ¡Vámonos! 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 La carrera se ve interrumpida, ¿no? Sí, salió de manera legal. No hubo pañuelos. No hubo castigo. Y esta carrera de Pumas Oro es de apenas una yarda en el avance terrestre de los universitarios. ¡Vámonos! 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 Pero volvemos en la jugada. Vamos a ver a lo mejor el castigo en contra de Pumas por un falso arranque. Sí, ahí está, 5 yardas para atrás el equipo universitario. ¡Vámonos! ¡Ábrete Cristiano! ¡Vámonos! 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 El envío parece interceptado, le rebotó el balón en las manos, afortunadamente queda incompleto y tendremos cuarta oportunidad para Pumasoro. La patada de despeje, la alcanzó a rozar, la bola está libre, vamos a ver si la toma Pumas y la bola va a ser para... Para Cowboys, se queda con la primera oportunidad. Ahí está la primera oportunidad, carrera de Cowboys, carrera de 8 yardas, muy cerca del primer 10 queda ese balón en este primer ataque terrestre de Cowboys. ¡Vamos a los jóvenes! ¡Vamos a los jóvenes! ¡Ahora el Ruego! Van a ser Echados para atrás Cowboy por un castigo Se repite Segunda oportunidad Intenta correr y lo está logrando Se está escapando, le soltaron la bola Recuperó el mismo corredor Abandonó el terreno de juego Allá a la altura de la yarda 29 Y desde ahí tendremos A Cowboys con primero y 10 Pero Otro pañuelo en el terreno de juego Vamos a ver De que nos trata este Señalamiento del oficial En bola muerta Un fall personal en contra de Cowboys Así que, bueno Cowboys si se queda con Primero y 10 Pero será en la yarda Catorce me parece Primera oportunidad 10 por avanzar Y si, el balón colocado en la yarda Catorce Para el primer y 10 de Cowboys Allá va por tierra Y la hormiga tacladora Le salió al paso Este corredor De Cowboys Si, otro pañuelo al final de la jugada Bola muerta Actitud antideportiva de Pumas ¡Aguas! 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 ¡ Ahí está la carrera por parte de Cowboys, después del castigo lo persiguen, ya cruzó la llave, la 30, la 40, está del otro lado, está escapando, ya lo persigue un último hombre, pero no le alcanza las piernas al defensivo y se le escapa este corredor, cerca de 30, 40, 43 yardas, lo que se escapa el corredor de Cowboys para 6 puntos más en este segundo cuarto. Van por el extra, ahí está el recorrido y por fuera le va a ganar, por fuera se metió, así que el extra es bueno. Ya son 21 puntos para Cowboys, pero esperemos un momento porque hay un foul personal en contra de Cowboys, lo que no alcancé a ver es si es en bola viva o en bola muerta. Es foul personal nuevamente en contra de Cowboys, así que me parece que se va a aplicar en la patada de salida o en el punto extra se repite. Dice el oficial que no, que se aplica en la patada de salida. Dice el oficial que no, que se aplica en la patada de salida. Dice el oficial que no, que se aplica en la patada de salida. Dice el oficial que no, que se aplica en la patada de salida. Listo el oficial que no, que se aplica en la patada de salida. Liste el equipo de Cowboys para el Kick-Off. Venga, venga! Hay problemas con el frildeo ya lo toma Pumas. Fista desde la yarda 32. Primeros 10 para Pumas oro. Ahí va la carrera Van por el corredor Lo alcanzaron Lo hacen perder yardas Y Pumas Tendrá que buscar en una segunda oportunidad 13 yardas No, 12 yardas para primer 10 Dos minutos Lo que restan en esta primera mitad Para el descanso Van a correr Por ambos lados Piedra y derecha Mandaron el disparo Y el corredor a la hora de rectificar El camino por el centro Se le cierran las puertas Y pierde yardas equipo de Pumas Ahora en esta segunda oportunidad Tiempo fuera Para Pumas Para Cowboys ¡Vamos! 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 Bueno, se acaba el tiempo en el reloj de juego. Nos vamos al descanso. Marca 2 Play Pro, 21 puntos para Cowboy, 0 para Pumas Oro en esta categoría pre-infantil. Semana 5, temporada 2022 en Onefa. Listo para iniciar esta segunda mitad. Cowboy recibe pata de salida. ¡Vamos! ¡Vamos! Hay una buena devolución para Cowboys, sin embargo Pumas Oro alcanzó a cerrar los pasos en el centro del campo para evitar más avance terrestre de Cowboys. Primera oportunidad, 10 por avanzar la carrera por parte de Cowboys. Escapándose, se corta el centro, sigan moviendo las piernas, se dan la vuelta, lo sigue el bloqueo, corta el centro, un corte más y se escapó acá la Llego Nález. Ahí va la carrera. Del extra, iniciando el segundo tiempo, el tercer cuarto con puntos, se queda afuera, así que son 27 puntos solamente para Cowboys, 0 para Pumas, ahora en este inicio del tercer cuarto. ¡Vamos! 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 ¡Corre Javier! ¡Va rápido! Provemos con el fildeo Y se complicó el asunto para el fildeo de Pumas Perdieron la posición en el kick-off Y Cowboys regresa al ataque en la guerra 30 del terreno que desviende Pumas ¡Vamos Chaco! ¡Vamos! 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 Primera oportunidad, 10 por avanzar Problemas ahí con la carrera, resbala Vuelve a aparecer la hormiga tacleadora para evitar que el corredor de Cowboys avance por la derecha Alcanza a ganar una pulgada en este acarreo Segundo y largo todavía para Cowboys Segunda oportunidad Van por tierra, vienen los bloqueos Y detenido atrás Tercero y largo para Cowboys Pumas Obligando a despejar la ofensiva Todavía le falta una jugada más Para que eso pase Pero Cowboys intentará mantener el ataque cruzando la yarda 19 Tercera oportunidad de 11 por avanzar La carrera nuevamente vuelve a ser por el centro Cuarta oportunidad Y se ha logrado No le saque provecho en esta ocasión A la bola recuperada en kickoff Cowboys Así que tendrá que irse con las manos vacías en esta cero ofensiva Vamos a ver si entra el pateador Y así tiene que ser Porque después de la diferencia en puntos Están obligados a Corsela en cuarta oportunidad A despejar Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Ahí está el centro El despeje es bueno Van a tratar de encajonar a Pumas Vamos a ver que indica el oficial Porque al parecer uno de los jugadores de Cowboys Es el que se levantó con la pelota Es primer 10 Es para Pumasoro Tiempo fuera por parte de Pumas Problemas con la jugada Un falso arranque Se aplica a media distancia De por si están muy encerraditos los Pumas Y el castigo los deja todavía más encerrados A los del Pedregal Que ahora irán en primera Y once por avanzar Estoy muy encerraditos los Pumas Som un pulso ¡A la pussul de inhibitas! Con un pulso ¡Eso! ¡A la pussul! ¡Eso! 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 Listo equipo especial de pateo de salida Y listo los filters por parte de Cowboys Que se presentan 3 A la altura de la yarda 30 Colocados 2 Un poquito más atrás de la yarda 28 Patada corta, intenta recuperar rápido Pumas Pero atento está el equipo especial de Cowboys Para tomar la bola Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cowboys Iniciando el cuarto cuarto del encuentro Problemas con la jugada Al parecer se adelanta la ofensiva Y va a ser un falso arranque en contra de Cowboys A la carrera de Cowboys buscando esas 15 yardas de primero y 10 Y por el centro del campo se le pone enfrente la muralla blanca y oro Que hoy visita Lomas Verdes, Pumas Solamente permite 4 yardas en este acarreo para Cowboys Ahí está la segunda oportunidad, vándose para avanzar para Cowboys El acarreo va a ser por lado izquierdo Se está escapando y hasta las diagonales va a llegar Lo intenta alcanzar Pumas pero Bastante rápido las piernas de Cowboys Imposible detenerlo y se mete a las diagonales Y vamos a importar las pies en Themysceng Duben con laskojas en este acarreo ¡SUSTiger potta y atención! ¡JUSPEN! ¡JUSTEUNDO! ¡JUSPEN! ¡JUSPEN! Va a la carrera ¡JUSPEN! 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 Categoria Preinfantil en UNEPA. Categoria Preinfantil. Categoria Preinfantil. Categoria Preinfantil.